Vamos a lanzar en los próximos días una convocatoria de ayudas precisamente para la financiación de un proyecto de investigación sobre la listeriosis. El Gobierno de Andalucía está convencido de la importancia y de la enorme necesidad de estimular la investigación biomédica y científica en su conjunto. Gracias a esos estímulos, a esas ayudas, ayudas económicas, ayudas materiales, se ha podido colaborar en el desarrollo de proyectos y en la formación de investigadores del sistema sanitario público en Andalucía. Una de las medidas más destacadas que hemos tomado en materia de sanidad es precisamente el impulso de la investigación. Este año lo hemos dotado con 42 millones 200 mil euros y con especial atención a los tratamientos que son innovadores.